Sé que es muy triste y doloroso, amigo mío Pero yo creo que lo nuestro no da más Honestamente he intentado enamorarme Pero no he logrado amarte Lo que se dice amar Y aún lo amo Yo recuerdo esa amargura y lágrimas Es una pared que me separa de la felicidad Una cadena que me arrastra al pasado Y aún lo hago Y este amor solo me causa más heridas Quiero rescatar, quiero volver a ser mi vida Pero es un sueño que ha desaparecido Y este amor yo aún lo amo Sinceramente he intentado enamorarme ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.